¿Qué tal? Bienvenidos a un Mimitesh. Señores, yo estoy muy emocionada. Oh, yo estoy muy emocionada porque es la primera vez que vamos a probar algo que por mucho tiempo yo quería. De verdad, yo estoy como una niña cuando tiene un juguete nuevo. Algo que por mucho tiempo yo quería. Y estoy muy agradecida por la gente de Renoli Note 5 porque nos enviaron este increíble aparatico. Déjenme calmarme, espérense. Necesito calmarme porque la emoción me está ganando. El asunto es que, oh my God, un minuto. El asunto es que este aparatico nos va a limpiar los oídos. Ay, Ana, ¿pero qué tiene eso de grande que se te limpien los oídos? ¿Qué tiene una cámara también? Renoli Note 5 es justamente este aparatito que estamos viendo en pantalla. Es chulísimo. Te sirve para analizar lo que es el canar de tus orejas, para sacar la cera y también para visualizarla. Trae distintos tipos como de herramientas para extraer, para verificar tus orejas. Así que con este aparatito de Renoli que es del tamaño de un lapicero, o sea, vean qué pequeño, vamos a poder ver con nuestro celular, nuestros oídos hacia adentro y extraer todo eso que tenemos ahí dentro. Así que vamos a ver cómo se conecta el aparatito. Pues señores, miren, tú le quitas la tapa y se va a poner verde instantáneamente diciendo que está encendido. Cuando está haciendo de tiquiti, 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 es porque se puede conectar a tu celular. ¿Cómo lo conectas? Vía Wi-Fi. Lo que yo voy a hacer ahora mismo es, voy a comenzar a grabar mi pantalla para que ustedes puedan verlo en primera instancia. Me voy directamente a mis cosas de Wi-Fi y voy a elegir el Easy Note File. Luego de que lo tengo ahí, me voy directamente a la aplicación que se llama Endoscopio Inteligente. ¡Ay, así es! Es un endoscopio inteligente. No lo había pensado. Y vamos a proceder. Lo que me gusta de la aplicación, como pueden ver ahora mismo en pantalla, es que puedes ver tus orejas, puedes tomar algunas fotos, te dice la cantidad de carga que tiene este elemento. Por igual, puedes registrarte para guardar tus imágenes y demás. Y también tiene lo que es el departamento de ayuda. Señores, yo estoy muy emocionada. Entonces, lo que sigue ahora, lo que sigue ahora es usarlo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, perdónenme, perdónenme, perdónenme! Ahora pueden ver, la camarita de encendida está apuntando al bombillo, pero ahí está mi monitor, allá está la cámara y aquí estoy yo. Ok, vamos a introducirlo a los oídos. Yo creo que me limpié los oídos y yo espero no quedar mal. ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, eso es un lunar! ¡Ay, Dios mío! Espérense, 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 espérense. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Voy a poner el celular aquí, denme un minutito. Vamos al mambo, vamos al mambo. ¿Qué es eso? Ok. Ok. ¿Y tú esa cera? ¡Ay, qué asco! No me siento nada limpia haciendo esto. Vamos a ver. Miren allá. ¿Lo pueden ver allá? Dios mío, tengo que, tengo que, tengo que encontrar mi sincronización con el teléfono y esto, espérense. Necesito encontrar mi sincronización. Ok. 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 Estoy aprendiendo a usarlo porque como que, ok, allá está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! Esa es la oreja. No se siente nada mal, no molesta, no incomoda, pero estoy como asustada. Déjenme ver, porque, ok, tenemos distintos aparaticos, ahí está puesto esto, tenemos distintos aparaticos. Aquí, conmigo, aquí están. Vamos a ver, vamos a ver qué otro podemos utilizar. Y esto es como para limpiar. Pero que yo me siento súper cómoda con este. No sé, 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 no sé. Vamos a ver el otro, el otro. Ok. Vamos a ver el otro, vamos a ver el otro. Ay, no, pero este está puerco No, pero este está puerco Puerco que mete miedo Pero por favor Que está muy puerco Ay, pero qué puerco está A ver, a ver, a ver Bueno, lo bueno de esto es Que ustedes pueden A ver Ustedes pueden Oh my God Grabar Grabar específicamente Todo lo que ustedes están haciendo ¿Qué es eso? O sea Por favor Por favor Por favor Por favor Ya Estuviendo, punchando, punchando y punchando Porque hay que punchar Que esta puntita se quita Vamos a darle cosa Y tiene esta puntita Aquí arriba Oh ¿Para qué sirve esa puntita? Oh my God Entonces esa puntita si tú aprietas aquí Miren, mírenlo ahí Agarra Y puedes extraer algo Está grandioso Está grandioso Está súper bien Pero ahí también te puede poner de estas cositas que estamos viendo aquí Para apagarlo es súper simple Lo desconectas del Wi-Fi de tu celular Le pones la tapita de nuevo Y listo Esta tapita tiene como un imán Así como que Se ala súper rápido Y de verdad que Wow Está chulísimo Señores, está chulísimo Yo estoy felicísima Me gustó muchísimo Y de verdad que Me siento muy feliz Me gustó mucho este regalo Lo voy a usar mucho Lo voy a usar con papi Que siempre anda Que con las orejas Que tiene algo en las orejas Que él quiere ver Qué es lo que tiene en las orejas Pero nunca tiene nada Está grandioso Si a ti te gusta Limpiarte tus orejitas en casa O si en algún día te sientes algo Y tú quieres ver Qué es lo que te sientes Mi amor Esto te va a facilitar muchísimo la vida Te voy a dejar el link Para que puedas ver el producto En Amazon Aquí en la cajita de información Y déjame saber Si te gustaría que exploremos más orejas Con este producto de Remolite Note 5 La verdad que me gustó muchísimo De verdad Me siento una niña con un juguete nuevo Así que Gracias Pruébenlo Si lo tienen Déjenme saber cuál ha sido su experiencia Y yo estoy súper súper feliz Y nada Esto fue un video De ViviTesh Espero que te haya gustado No olvides suscribirte Seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentra como ViviTipsTV Y nada Besote